20 goles en la octava fecha del torneo clausura de primera división, Cerro con Plaza y River ante Juventud, igualaron 0 a 0 en el Roberto, fue victoria visitante de Rentistas ante Racing. Minuto 13 de la primera parte, Davis Barone anticipa el primer palo, conecta de cabeza y pone en ventaja al conjunto visitante, 3 minutos más tarde centro desde el sector derecho y otra vez el mismo protagonista, Davis Barone también de cabeza para poner el segundo. Tres minutos más tarde nada más, minuto 19 recibe en el área Joel Burgueño y pone cifras definitivas, victoria de Rentistas, 3 a 0 ante Racing en el Parque Roberto. También 3 a 0 fue el triunfo visitante de Liverpool ante Sudamérica en San José, el goleador junior Arias de penal, minuto 30 pone el primero para el conjunto de Saraley, error en la salida de la defensa del tanque, gran corrida del delantero y el segundo. Para Liverpool, ya en el segundo tiempo, junior Arias convierte su decimoquinto gol en el torneo uruguayo, el tercero del conjunto negre azul, victoria visitante. Liverpool 3, Sudamérica 0, otro triunfo visitante y en el interior fue de Wonders ante el tanque, el juvenil Rodrigo de Oliveira se mete entre los zagueros y toca de pierna zurda para poner en ventaja al conjunto bohemio. Minuto 4 del segundo tiempo, corrida por el sector derecho de Cabrera, el centro hacia la izquierda, la aparición de Gastón Rodríguez, el remate en el camino, otra vez Rodrigo de Oliveira para poner el segundo de Wonders. Uno de los goles más destacados de la etapa, el descuento del tanque, Matías Acuña, controla de pecho, pasa por arriba de su rival la pelota y de aire, de pierna zurda, de volea, pone el descuento para el conjunto fusionado, quedaría tiempo para un gol más. Minuto 27, gran corrida de Gastón Rodríguez, se saca encima al arquero y define su gol número 13 en el uruguayo, el goleador del clausura Gastón Rodríguez, Wonders 3, el tanque Sidley 1. Victoria de Fénix en el Capurro ante Villa Teresa, un gran gol. El centro es de la derecha por parte de Alves, la aparición después de controlar con el pecho de Cavallini, Fénix 1, Villa Teresa 0 en el Capurro. Estreno con triunfo del estadio campeón del siglo por parte de Peñarol ante Danubio, Nicolás Albarracín, autor del primer gol oficial en el nuevo estadio. Cristian Palacio recibirá un pelotazo largo también de Albarracín para poner en el minuto 28 el segundo del conjunto de Da Silva en el segundo tiempo. De tiro penal, Carlos Grossbühne en el descuento, Peñarol 2, Danubio 1, victoria del conjunto Aurinegro, goleada de Nacional en el Francini ante Defensor. Minuto 11 de la primera parte, recibirá Kevin Ramírez abierto contra la izquierda, la pelota contra el palo, se ponía en ventaja el conjunto de Gustavo Munúa. En el minuto 18 va a recibir fuera del área, tras un rebote, Nicolás Oliveira para marcar el empate parcial para el conjunto Violeta. Llegarán los penales en la noche del Francini, Nicolás López que ya había tenido uno, este lo aprovecha y lo define contra el palo para poner el segundo tricolor. El juvenil Felipe Carvallo recibe en la mitad de la cancha la pelota y castiga de pierna zurda para poner el tercero al cierre de la primera parte. En el segundo tiempo le cometen un penal al propio brasileño, al delantero Leo Gamalio, que transforma en gol para marcar el cuarto del conjunto tricolor y sobre el cierre del partido. Minuto 37, ingresará a la cancha Héctor Acuña y recibirá a un centro de la izquierda de cabeza, con el descuento definitivo fue victoria de Nacional 4 ante Defensor 2 en el Francini. Las posiciones en el torneo clausura de primera división, Plaza Colonia, único líder con 17 puntos, Nacional, Fenix y Peñarol tienen 16, Cerro 14, Wonders, Rentista, Sudamérica, Villa Teresa 11, Juventud Racing River 9 puntos, Liverpool, El Tanque y Defensor 7, último Danubio con 5. En la tabla anual, Peñarol líder con 47 puntos, Nacional 46, Cerro 42, Fenix 39, Wonders 35, Plaza Colonia 34, los más comprometidos en el descenso, Villa Teresa 32, Liverpool 50, El Tanque 62, Rentista 63, Plaza Colonia 68, Juventud y Wonders 69. La próxima actividad, la fecha 9 por el torneo clausura de primera división, Plaza ante el tanque, Liverpool Racing, Wonders Defensor, Rentistas Peñarol, Juventud Cerro, Danubio River, Villa Teresa Sudamérica, Nacional ante Fenix.